Vale, vamos a comenzar con este primer video de Huxi Yo no estoy muy bien Que habla sobre la élite Maldita élite de mierda, me cago en la puta Hay que destronarlos, no se merecen estar ahí arriba Hijos de la remil puta Se merecen Excelente Qué bonito ¿Y por qué? Mi querido amigo estaba en la posición número 14 de la blacklist Y debía erradicarlo tal y como haré con el resto Tal y como hice con Comanche ¿No es que Comanche te andabas reclutándolo, mamón? O sea, ya de 7 ¿Lo andabas eliminando o lo andabas reclutando para nuestro lado? O sea De 7, hijo de puta ¿Vas a estar de nuestro lado para apoyarnos a derrotar a la élite Con los secretos e información que sabe sobre ellos? O al final era todo una trampa para apuñalarlo por la espalda Y eliminarlo Siempre Porque hay que atacar la labor más débil Me encanta Comanche número 15 y a este huevo Información confidencial de la resistencia a Ibai Llanos Y al resto de aquellos streamers tan odiosos Darkrai Mola creó la entidad del punto el 1 de enero de 2023 Y yo empecé a no encontrarle sentido a mi existencia Nada parecía llenarme Hasta que encontré una vocación En eliminar a toda la lacra de la sociedad La sociedad y el aislamiento Me han dado estos tintes turbios Y tan ya tagarasu Que todos estáis viendo en mí ¿Un ya que qué? 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 Qué raro huevo este huevón, ¿no? ¿Cómo seré quien lo elimine de una vez por todas? Una vez entré a su stream Y todo era lo mismo Una pregunta ¿Por qué estás encuerado? O sea, sé que hace calor Pero ni siquiera yo estoy encuerado huevón En primer lugar Yo no tengo cuerpo para enseñar Pero en serio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué últimamente todos andan encuerados? En Twitch o en YouTube Donaciones y más donaciones Lo que parecía ser un streamer mediano Acabó siendo una espiral de donaciones equiparables A grandes streamers de la élite Que poseen tanto poder A ver A ver A este le donaron 100.000, ¿eh? A la verdad hay que hay 5.000, ¿eh? Tampoco Tampoco digamos que están de la élite, ¿eh? Porque veamos aquí 5.000 5.000 No, no, no No me compares 100.000 con 5.000 No me, no me lo compares No me lo compares Porque te la comes sin pretexto Y empecé a escribir Fruto de mi frustración y odio creciente Y todo siguió Hasta llegar a donde estamos Exactamente Estoy rompiendo la Ah, utiliza Filmora Cuarta pared Ese es precisamente el punto Todo empezó porque Darkly apareció En varios documentos confidenciales Que declaraban acciones a favor Y apoyo sobre la élite Como este documento Donde se ve claramente Que está en un ranking ¿A dónde? Ah Pero esta es de Nick Saxter, pues Que comparte con la posición Número 9 de la Blacklist Nick Saxter Y la posición Número 4 de la Blacklist Y Johan En esta especie de top Donde se agrupaban Los chats de streamers Que más decían la palabra Joder Acabó saliendo él Entre ellos Lo cual fue Decepcionante Joder Hostia, vale, tío Joder Qué flipantes aventuras Joder ¿Cómo vamos a estar ahí, joder? Claramente Nunca vamos a estar ahí En esa lista de joder Porque Yo nunca dijo Joder ¿Entendiste bien, joder? ¿O eres un subnormal, joder? Se está codeando Con la élite Lo tienes casi 20 veces En menos de un minuto Y que uno de tus mejores amigos Forme parte de este grupo Sinceramente Lo pasé muy mal Estuve varios días sin comer Y no cumplí esa dieta Que me hizo No sabía que Mike Crack Habían añadido A los venezolanos En su juego Ah Curioso 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 No que el espanto humano Ese es Eris La diosa del caos Y la discordia Y esta chingadera Más Libre de Twitch Te enseñó a ser el Joy Boy Y tras Te enseñó a ser el Joy Boy Donde intenté justificar Que Darkrai junto a Nixaster y Johan No sé si están infiltrados O realmente Darkrai Es de la élite Debo reflexionar Realmente No era de los de allá arriba De la élite Nuevas fuentes de confianza Revelan que el streamer Darkrai Mola No forma parte de la élite En nuestra búsqueda de la verdad Priorizamos la integridad Y la autenticidad En las voces que respaldamos Fin del comunicado Aún así Nada de eso importó Parecía que realmente Siempre lo fue Y la ansiedad que me está dando Diciendo estas cosas Es espectacular Creo que si la posición número 14 Me está dando estos problemas De ansiedad y depresión No sé Qué me ocurrirá En las siguientes posiciones Soy como Thor En One Piece Cuando Kuma le da el dolor De... Bueno, no sé Yo qué sé One Piece Incluso Yo ya no entendí muy bien Cómo funciona La... La... El poder de la fruta Del diablo De Kuma, eh Literal Yo ya no sé Ni cómo bien funciona Ahora que estoy abocando Todos mis sentimientos En este vídeo Escribiendo palabra por palabra Con todo el dolor En estos instantes Darkrai Mola Se regordea de eso Viéndome Y generando dinero Con el contenido Que le estoy ofreciendo Ya quisiera yo hacerlo Eso simplemente es inadmisible Es un gran problema Más allá Él afirmó varias veces Que quiere parecerse A Ibai Llanos físicamente Eso traducido en... No digo nada No digo nada No digo nada Después me dicen Que soy un gordofóbico Que... Que... Que odio a los gordos Que... Que un... No digo nada No digo nada Algo más literal No digo nada No digo nada No digo nada ¿Y para cuándo la placa del millón? Esa es la pregunta ¿Y para cuándo la placa del millón? ... Ahora que me doy cuenta Darkrai No sé si es filtro Pero si llega No a ser filtro Darkrai Tiene como que Una cabeza Meía rara ¿No? O sea Aquí regordete Y aquí así Ve Como para arriba ¡Oh! Eh... El amigo Era el amigo De Arnold Geralt Geralt O sea Oye Oye Pues... Pues sí, eh O sea Mirándole la forma De la cabeza Esta parte redonda Y la vemos Para arriba Pues sí Tan solo que El otro es color Color blanco, eh Este es color blanco Y el otro es color cartón Vidia supuestamente sana Traducido para que lo entendáis Dijo Estoy totalmente en contra de Hoxie Y su movimiento de la resistencia Contra los streamers que yo amo Por favor, Ibai Invítame a la velada del año 4 Algo así dijo probablemente Aunque no fuera con las mismas palabras Darkrai Mola tiene una trayectoria muy turbulenta Y lleno de cadáveres Por ejemplo Se vio un anime llamado Fire Force O algo así Y dijo que era muy buena Se benefició del fandom de Fire Force Y logró cantidades satánicas de audiencia Que después pisoteó Y pateó burlescamente Diciendo que odiaba el final de Fire Force Mira Aquí voy a Aquí voy a meter la mano en el fuego Y es cierto O sea A ver Primero que nada Primero que nada Vamos a ser claros Eh Japón tiene un problema O más son los mangakas ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el problema de ellos? Eh Primero son Las horas y trabajo Y sobre horas Que tienen que trabajar Literalmente Eh El mangakas de Fire Force Tuvo que salirse Tuvo que terminar el manga Porque ya no podía Eh Se ponía en riego su salud La salud de su mujer Y todo esto Así que se entiende Pero Hay un problema con los mangakas ¿Y cuál es? Que los mangakas No saben cerrar muy bien los mangas Por ejemplo Uno de los claros Ejemplos Es el de Prison School Una mierda de final Eh Fireytale Una mierda de final Shingeki no Kyojin Eh Una mierda de final Pero también te digo Que el mangakas Quería que todos murieran Fue el editor Que lo obligó No No pueden morir todos Tienes que hacer que Que vivan Y todo esto O sea O sea Que no dieron un final Que el mangakas No quería Así que se A ese se le perdonamos Pero es que iba El final de Bleach El final de Samurai X Eh Bueno El de Inuyasha Medio medio terminó bien Pero Bueno Se entiende Porque más que Inuyasha es Shonen Pero más se va Por el ámbito De De romance Ella que Era una mujer La que lo escribía Ay amor Te quiero dar Amor Te ¿Por qué metenle Dragon Ball aquí Si este Inuyasha Pero da igual Es así O sea Muchos mangakas No saben Terminar Terminar Series Terminar sus mangas Y entonces Se sobretiende Y te debo decir El anime de Bleach Ha mejorado mucho Algunos capítulos Del manga No te voy a mentir El anime de Bleach Ha mejorado mucho Y ha cambiado cosas Del manga Como no tienes idea Como no tienes idea Pero el hizo eso muy mal Con los fans de Fireforce Y eso Pues me parece mal No se como afectara eso A la red de streamers Que compartimos Pero yo creo que Deberían todos Desvincularse directamente De Darkrai y Mola Porque el nos traicionara Uno a uno Apuñalándonos a las espaldas Contando nuestros secretos Más íntimos A los de allí arriba Que usarán a su favor Para destrozarnos Darkrai sabe mi dirección Mi número de teléfono Mis trapos sucios Mi evasión fiscal de impuestos Sabe lo de Chipre Lo sabe absolutamente todo Él lo contará Y mi trayectoria Se verá afectada A un punto De no retorno Y pagaré por un futuro Donde simplemente Desee que mi voluntad Haya sido Este chico es de ¿Cómo que verga? Este huevón Tiene la pi... ¿Qué tiene las piernas? Forma limpia Que un sucesor Acabe con todo Este huevón Que tiene las piernas Quiero un sucesor Quiero un sucesor Querido suscriptor Quiero ser yo Quien termine con todo Darkrai fue el que me creó Pero también mi punto débil Lo que debo hacer Es eliminarlo del camino Ahora que yo soy Totalmente independiente Pero sabes Openheimer no podría Contra Darkrai Tampoco Walter White Ni Tony Montana Ni Meruem No debo insertarme En esos personajes Pobres y planos Que no me permitirán Acabar con lo que empecé Ahora Soy Travis Bickel De Taxi Driver Así es Querido suscriptor Yo soy ese personaje Ambos somos almas inquietas Y atormentadas Que en ocasiones Deambulamos por las sombras De nuestras propias ciudades internas Perdidos en las complejidades De nuestras reflexiones Nuestras miradas A veces reflejan Una angustia profunda Nunca entendí Taxi Driver O sea También te digo Me la vi de pequeño Se entiende Pero nunca lo quería entender Taxi Driver Creo que para volver Para entenderla Creo que debería Deber un análisis O Volver O volver a ver la película Pero me da flojera Quiero dormir Mientras recorremos Los caminos de nuestras vidas En busca de redención Y significado La oscuridad Que a veces sentimos Contrasta con los destellos Jugaces de luz En nuestras experiencias Simbolizando La eterna luz Y después ¿Por qué los policiales Disparan? Que buen culo Y el desespero Que nos afecta Compartimos el aislamiento humano Y la búsqueda constante Por encontrar un propósito Creando un vínculo emocional Que explorar las profundidades De la psicología humana Yo me llamaría Más bien Creator Content Siendo igual que Travis Bickel Siendo taxi driver Espera Y si Darkrai También es como el taxi driver En fin Adjunto esta foto Donde claramente Verás a hacer de ejercicio Y ya eres él Que ambos nos parecemos Esta película Me la recomendó Tensai Él creía que ya era apto Para verla Pero Darkrai no Cuando dije que iba a verla Él no tenía fe No creía en mi verdadero potencial Pero ahora sí entendí la película Todo esto se terminó Fue duro Pero es lo que debí hacer Destape todos Y cada uno de los trapos sucios ¡Buenos días de puta! Buenas Dani Mi amigo Darkrai Tengo las manos manchadas De sangre Aunque fuera en contra De mi voluntad Lo acabé haciendo Ahora no sé Que me deparará el futuro Pero... Yo gané Ya estamos a salvo Puntitos Los simbolistas No me odiéis Debía hacerlo Sé que es doloroso Es una pérdida muy importante Llorad lo que tengáis que llorar Pero no os detengáis Lo último que hay que hacer Es pararse No me iréis atrás Darkrai Aquel simbolista Que en realidad No hace simbolismos Me invitó a ver peleas De la WWE La verdad Me lo pasé bien Y entendí que realmente No era nadie malo ¿Ves cuál es mi problema? Con la WWE WWE ¿Sabes cuál es mi problema? Que yo... Yo... Entré al mundo de la WWE En su época dorada O en su época de plata O a finales de su época dorada ¿A qué me refiero? Yo... Yo me entré cuando todavía Edge tenía la rivalidad Con el Undertaker Cuando estaba Alberto del Río Christian John Morrison Artru Exacto Exacto O sea Yo entré Yo entré Justamente En una buena época Como vuelvo a decir Cuando estaba Edge Rey Misterio Antes de salirse Porque Se tuvo que ir por un tiempo Por cosas de la rodilla Espalda y todo eso El wey Antes de combatir Tiene que ponerse 14 inyecciones Vamos 14 inyecciones Tiene que poner el wey Antes de combatir Y fíjate tú El wey Debería Estirarse Cuando estaba todavía Eddie Guerrero En sus últimas luchas Vicky Guerrero También La Amazona O sea Yo entré En una muy buena época Pero justamente Muchos dejaron De combatir Kane dejó De combatir Marking Henry Dejó de combatir Big Show Dejó de combatir Edge Se tuvo que ir Christian Se tuvo que ir Que Christian Era un wey Que solo andaba demandando Triple H Se volvió Parte del staff O sea Sí Abogado Representante Como quieras decirle Eh Santino Que era la cobra Que yo te voy a recuerdo Como era que se hacía la cobra Piu 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 Literal Santino Marella Date cuenta Kane Eh 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 Jericho Eh Michael Eh ¿Cómo se llamaba este De sexy boy? Pum 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 Sexy Uff Ese también O sea O sea Es que yo entré En una buena época Después Dejé de verlo Traté de volver a entrar A WWE Y es que Todo era actuado Sé del otro Que tenía media En la mano Decia Jaja Y utilizaba Una máscara Pero Pero Es que Después la dejé Después en 2015 2016 Traté de volver A entrar Pero es que Todo era Ya era tipo O sea O sea Casi lo que tú más veías Era simplemente Pelea con palabras Básicamente Era lo que más veía Y era como que Ah También me alegra que Edge Haya vuelto Pero para qué Para unos 5 o 6 años más Y ya está Porque el huevón Creo que Dentro de 2 años Se vuelve a ir Es por eso O sea Para eso mejor No vuelvas Cabrón Quédate con tu retiro Es que literal Pero el vídeo Ya está terminado igualmente Maté A probablemente Un inocente Stone Cold Entre la libertad Y la opresión Solo busco sangre Y venganza Ante este mundo Lleno de mentiras Ahora que Darkrai Ya no está Soy verdaderamente libre ¿Qué? Simbólico ¿Verdad? A mí siempre me gustaron Mujeres peleando No te voy a mentir Se me hacía muy Sí 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 Pues sí Sí Tienes razón Sí ¿Sabes también Que es otro problema? Que todos ya se dedican A lo mismo Golpe Antes Estaba Artru Que te hacía unas movidas Unas vueltas Estaba John Morrison Que era lo mismo Jericho Que era lo mismo Como te vuelvo a decir Rey Misterio Que ahorita ya no te puede Hacer tantas movimientos Hacia acrobacias Porque te vuelvo a decir 14 inyecciones O sea Antes había muchos luchadores Que te hacían movimientos En el aire Ahora ya casi Ya no hay muchos Hay pocos Y casi son Son Hacemos los movimientos Más seguros Daniguión bajo Bajolistas ¿Cómo os sentís? Es de Fardipa Era una acrobata Sí Ahí está ¿Ves? ¿Ves? Hasta el ondete Que era el ondete Que con su 1,90 2 metros El huevo También te hacía Unos movimientos Acrobatas En el aire Su Su movimiento De la cuerdita Caminando por la cuerdita Y ¡JAPA! No está Y ya no tenéis líder Pero no pasa nada Simbolistas Unidos a los puntitos Nosotros os acogemos Venid y luchad Por una causa noble Y emocionante Lo de propagar El simbolismo Por el mundo Bueno Está bien Pero Y derrotar a la élite ¿Sabes cuál es el problema De la roca? Por lo menos En la actuación Que el mamón Se cree invencible ¿A qué me refiero? Que en toda la película De acciones Que The Rock Tiene que hacer Literalmente Es que Ay no puedo recibir Más de 10 golpes Y no puedo perder Y es como Mamón Eres un actor O sea Es una película No te vengas aquí A ser del Superman A que Aprende de Keanu De Keanu Ree El hijo de la gran puta Acepta perder Acepta terminar Hecho mierda Y todo eso Es por eso Huevón Que tu película De Black Adam Es una mierda No, no En serio La película de Black Adam Es una mierda Además que mintieron Con los números De cuánto recaudó Y Segunda Nunca va a haber Un Black Adam Versus un Chazam ¿Por qué? Porque Se cedió contra Un mono blanco Gigante XD Sí Básicamente sí Mira Nunca voy a ver Un Black Adam Versus Chazam ¿Sabes por qué? Porque te lo vuelvo a decir The Rock En su contrato de actoral En todas las películas Que él participa Si son de acción Él no puede perder O no se puede ver débil Entonces Un Black Adam Versus Chazam Nunca va a suceder Mientras este huevón Siga siendo Black Adam Mientras este huevón Siga siendo Black Adam Nunca va a suceder Oye Y me encanta su pel Bueno Me encantaba su película De Disney Seamos honestos Me encantaba Un papá Un papá futbolista Eh Hada por accidente Me encantaron Eran divertidas Y entretenidas Tampoco eran Octava Maravilla Pero es eso Eran buenas Aquí la única menor Es la del sombrero La única menor Es la del sombrero Esta es un año menor Que el protagonista Eh La esta chica Tiene Diez años Pero Tenía diez años Y lleva diez años muerta Por lo cual Es un espíritu Que en teoría Tendría que tener Veinte años O veintidós Sí veintidós Así o sea Que es legal Y es un espíritu No me puedes decir nada Huevón Esta es la novia Del protagonista Tiene la misma edad Esta también Tiene la misma edad Esta es una vampiro Que ha vivido Quinientos años Y esta es su forma Más débil Porque su forma Completa Eh Su forma completa Es esta Eh Shinobu Eh Shinobu Oshino Era así ¿No? Sí Ve Esta vez Shinobu Oshino No la de Katekyo no Hickman Katekyo no Hickman Digo la de Kimetsu no Yaibo Ve Esta es una de sus formas Completas Ve Si ve Una vampira Que ha Que ha Que ha Que ha vivido Más de quinientos años Sino que esta es su forma Más débil O sea Mientras más joven se vea Eh Más débil es su forma O sea Ve Esta es una forma Aún más débil Literal Ve Aquí se podría decir Que tiene casi un cuarto De su poder Que es media adolescente Ve ¿Ve? Pero es eso Tiene quinientos años No me puedes decir nada La única menor es esta Y era re atrevida La hija de puta O sea La del sombrero Era re atrevida ¿Sabes por qué? Porque La cuebona Tiene catorce O Si catorce Y la cabrona Llama al protagonista Diciéndole Oye Oye Tengo solo la casa Quiero que me vengas a visitar Porque Porque estoy aburrido Y tengo solo la casa Y todo esto Y quiero que vengas a jugar conmigo El juego que se pone a jugar Es Twister Twister ¿Sabes lo que termina Arruinando el momento? Que cuando Los papás Llegan a la casa La cabrona dice Es que salí por la ventana Que mi papá No me deja Traer a nadie Aquí a la casa Sal, sal, sal No hagas ruido Y como Hijo Y era como que Ah O sea La referencia La referencia Y eso que falta aquí Una Una que es una marioneta Literal Aquí falta una Fake A ver Depende de la línea de tiempo Hay una línea de Es que hay tres líneas de tiempo Yo solo me he visto La primera línea de tiempo Que Es la de este huevón Cuando manda Arturia Y Arturia Se arrepiente Todo lo que hace No me he visto La segunda línea del tiempo Y Me he visto la de Fake Garden Orden O Si algo así Esa línea de tiempo Aún le sale Más 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 Cybers Me he visto Y sin vez de Jino Hanbaiki Ni Umare Kawata Orewa Meikiuni Chamayo Os digo Comanche No sé Suscríbete al canal Aunque este vídeo sea oscuro y triste Oyeron gente Suscríbesen al canal Ayúdenme a crecer Solo queda seguir adelante Sin detenerse Aumenta ese número El punto se presenta El punto se presenta